Este domingo en Mercado Negro, el programa de la publicidad desde el norte de nuestro país, la linda ciudad de Trujillo. Exactamente, Mercado Negro hace su incursión urbana en Trujillo para conocer toda la movida publicitaria. Agencias, proveedores, clientes, anunciantes, todo e incluso las universidades. Conocimos las facultades de Ciencias de la Comunicación, donde se forman los comunicadores y publicistas del norte de nuestro país. Este domingo no se pueden perder un programa norteñísimo, Mercado Negro, el programa de la publicidad. 1 y 30, domingos en Panamericana.